Bienvenidos una semana más a este vuestro canal dedicado al detallado de automóviles en YouTube. El vídeo de esta semana os trae una comparativa, como os he puesto al principio, entre dos limpiadores, los cuales veremos a continuación, más adelante qué propiedades tienen, los cuales van a limpiar dos alfombrillas, el de color rojo va a limpiar la alfombrilla de mi coche, un Kia Cez, de mayo de 2013, y el limpiador verde va a limpiar una alfombrilla igual de un Kia Cez, pero de mayo del 2016. ¿Por qué he hecho esto? Porque quiero hacer una comparativa lo más exacta y lo más pautada posible, es decir, para que no haya ningún tipo de confusión, uso dos alfombrillas iguales del mismo coche, del mismo modelo, lo único de años diferentes. Los dos productos que tenéis en pantalla son excelentes limpiadores, aunque cada uno cumple su función. El de la izquierda, el primero, es un APC de la marca Carchem, como veis en pantalla. Es un limpiador multiusos, es un APC, sirve para prácticamente todo, es relativamente barato por la cantidad de usos que tiene y ofrece un alto rendimiento de limpieza. El que tenemos a la derecha, en color verde, que es su rival, es el Chemical Guys Fabric Clean, que es un limpiador de tapicerías específico. Tiene pocos usos, ya que solamente limpia tapicería, por tanto, su relación calidad-precio es alto y necesita de una maquinaria especial para poder sacar todo su rendimiento. La derecha, en la derecha, es un limpiador de tapicería, por tanto, su relación calidad-precio es algo que haces con la derecha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para el proceso de limpiado en sí voy a usar un cepillo de la marca Vican que está disponible en la página web que os voy a dejar en la descripción del video. De dureza media-alta, tiene un precio bastante curioso, 6€ o por ahí, o sea, bastante bueno. Y voy a usar luego dos limpiadores, el Chemical Guys Fabric Clean va a ir diluido al 20%, en proporción 1,20% y el APC de Karchem a 1,10% porque al ser tan fuerte puede ser que se coma un poco el color de las alfombrillas. Para que veáis que no hay trampa ni cartón, os voy a hacer un video a pantalla dividida, en el lado izquierdo lavo con el APC de Karchem y en el lado derecho con el Chemical Guys Fabric Clean. ¡Gracias! 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 Para el aclarado, pues poco más que deciros chicos, como podéis ver, pues usar abundante agua, procurar no dejar ningún rastro de jabón porque si es verdad que el APC hace mucho jabón, ¿vale? Crea mucha espuma, entonces es recomendable repasar varias veces las alfombrillas, tanto por delante, por detrás, en un sentido, en otro sentido, en fin, es una cosa que no podéis dejar pasar por alto porque luego lo malo que tiene es que cuando dejéis secar las alfombrillas, si por el motivo que sea os habéis dejado una traza de jabón, lo más probable es que se quede marcado, o si pasáis el dedo se vea como un trazo de color blanco, o el día que os montéis porque haya llovido y piséis las alfombrillas vais a ver que se queda como una marca de color blanco, entonces abundante agua, mucha mucha agua y luego dejadlo secar el tiempo que sea necesario. Gracias. 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 Las alfombrillas tienden a retener agua. Están pensadas para retener líquidos, ya sea pues típico agua de lluvia, café, vómito, en tal caso, refresco, lo que sea. Entonces tenéis que secarlas muy bien y sobre todo secar muy bien los bordes porque lo que os digo, tienden a retener agua. Entonces, aunque vosotros al tacto las notéis más o menos secas, si las ponéis vertical muy posiblemente empiecen a gotear, así que lo dicho, secarlas con bien, con paciencia y listas para montar el coche. Y bueno chicos, para acabar el vídeo que grabo siempre comparativo, con audio sin evitar, esto, esta es la alfombrilla mía, de mi Kia, mayo del 2013, y esta es la alfombrilla de otro Kia, igual, de lo que pasa que este caso es mayo del 2016, tres años de diferencia. Como podéis ver, pues esta ha sido lavado con Carchem, con el APC de CarPro, y esta ha sido lavado con Fabric Clean de Chemical Guys, aunque no se vea muy bien, porque la definición de la cámara no lo permite, ha quedado más limpio el lavado con Fabric Clean que el lavado con APC. Si es verdad que si acercamos la cámara, podemos ver que aquí hay como unos restos, y aquí en estas costuras, que por más que he intentado quitar, como habéis visto en el vídeo, frotando, no ha sido capaz de salir. Entonces, luego, el negro de esta alfombrilla no es tan intenso como el negro de esta alfombrilla, como el negro lavado con esta. Este es un negro mucho más intenso, es un negro mucho más definido, y mucho más profundo. ¿Vale? Entonces, en mi opinión, ¿merece la pena comprarse un APC o un limpia tapicería específico? Por la diferencia que hay, salvo que seáis de tailers que invirtáis mucho tiempo en un lavado de tapicería, no os merece la pena gastaros 15-20 euros en un limpia tapicería. ¿Os sale mejor un APC? Porque si es verdad que el acabado de esta alfombrilla no es el 100%, no es puro, digamos, original de fábrica, está un 80%. Y para un trato normal, como podéis ver, o sea, el rojo no ha quedado mal. El rojo de Zed, para un uso normal, un trato normal es más que suficiente. Así que yo, en mi opinión, no haría falta comprar un limpia tapicería específico. Aparte porque el APC, el de CarPro, vale aparte también para limpiar plásticos, vale para limpiar molduras, vale para tapicerías, gomas... Tiene infinidad de usos. Así que, sin nada más, aquí os dejo una última estampa del vídeo. Esto es un capó de un coche clásico que ya os enseñaré más adelante, que estamos restaurando. Espero que os haya gustado el vídeo. Por favor, darle un like muy grande, compartir. Si tenéis alguna sugerencia para el canal, haberte estudiado ello, ¿vale? Muchas gracias y hasta luego.